No tengo miedo al castigo, a mí no me asustarás, quieres cambiar mi destino, no me quieres respetar, que me guardó el paso adelante y lo he hecho a pasar. Los muros que no hay mentira, me han hecho la verdad, una herida alegría, cansado de criticar, Los muros que no hay mentira, te lo voy a hacer, no es que no hay mentira, que te voy a hacer, te voy a hacer, No tengo miedo al castigo, No tengo miedo al castigo, te voy a hacer, hoy te voy a hacer, ¡Aceleramos! ¡Aceleramos! ¡Aceleramos!